¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juanma, estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes desde la ciudad de Querétaro, estamos en el octavo encuentro nacional de coleccionistas de autos escala de la ciudad de Querétaro, y estamos con, bueno, unas personas increíbles, ellos son los batimaníacos, pero está Juan, está su hijo, ¿cómo estás Juan? Excelentemente bien, muy contento de estar aquí el día de hoy. ¿Y tú qué tal, cómo andas? Bien, bien, bien. Eso es todo. Pues bueno, estamos aquí con ellos porque ellos vinieron a este evento, trajeron, la temática es como muy de Batman, y entonces ellos trajeron unas piezas de Batman padrísimas que van a poder ustedes ver en un video próximo, pero nos invitaron a hacer un unboxing de una pieza que, bueno, para nosotros en muchos casos y para la gente que nos ve de repente es muy difícil poder comprar un sideshow y tenerlo en su casa. Entonces, ellos trajeron uno que todavía está cerradito, así todo bien, bien, bien cerrado, y van a hacer un unboxing para que nosotros lo vayamos viendo. ¿Quieres decir qué pieza es o hasta que salga mejor? Como ustedes gusten. Hasta que salga, ¿no? A ver. Platicamos de ella. A ver, a ver qué es lo que sale. Entonces, tú nos vas a ayudar, él se va a aventar al round de abrirlo, entonces adelante, por favor. Esta pieza, ¿cómo llega a tus manos, Juan? Pues realmente llega a través de sideshow, la compré directamente ahí en la tienda en línea, y bueno, pues me ayudan ciertos conocidos que tengo en frontera, justamente para cruzarla y que hagan el envío hasta mi casa. ¿Es difícil traer algo de Estados Unidos así? Es difícil, es difícil, y más que nada que no hay muchas personas que quieran ayudarte en ciertos casos. Aquí en la comunidad de los grupos de Facebook, pues, hemos logrado tener ciertas relaciones con algunas de estas personas, y pues en muchas ocasiones nos pueden ayudar. Ok, y esta pieza la habías ya estado buscando, te la encontraste un día y dijiste, ah, me gustó, o ¿cómo fue el que escogieras esta sobre otras más? Pues más bien, realmente, cuando salió, ya la traía en mente, que dije, voy a hacerme de ella, ya que tengo otras piezas de esta misma colección. Entonces, pues dije, o sea, tengo que tenerla. Y así de fácil dijiste, la quiero, venga. De hecho, te acaba de llegar por un servicio de paquetería amarillo muy famoso, y te llega, te llegó golpeada la caja, porque trae un golpecito aquí, pero así te llegó ya. Realmente así llegan, más que nada es el método, como los transportistas las manejan, entonces muchas veces vienen, como en este caso, abiertas de la caja. Pero lo bueno de estas piezas es que vienen bien protegidas internamente. O sea, traen su otra caja de unicel, vienen bien selladas, y bueno, pues es lo que nos da más protección al coleccionista. Ok, está bastante interesante este asunto. Ya está casi terminando de abrir esto. A ver, vamos a ver ahí, porque ya sé. Es que esto trae un diurex que está bastante gruesecito, y luego en las esquinas, pues obviamente está como más pegadito. Ahí va, mira, ya está Juan haciendo los honores. Vamos a... ¿Qué será? O sea, no tengo ni idea de qué es, ¿verdad? No me he preguntado. Tan famosa y codiciada y cotizada caja café. ¿Esta de afuera? Esta es la que vale más, la de afuera. ¿Vale más que el juguete? Vale más que el juguete. Ok, bueno, no es un juguete, es una estatua. Bueno, es un decir entre coleccionistas realmente, pero sí. Guau, yo ni quiero agarrarla, las gracias, es lo primero que trae. Sí, agradecimiento por parte del fabricante, que nos dice, bueno, pues gracias por haber gastado tanto en esto. Gracias por haber dejado aquí tres quincenas y tu aguinaldo, ¿no? Sí, así es, vamos a tratar de jalarla. Déjame, agarro de aquí abajo, sale, sale, sale. Está pesada y además la onda es que como viene con el plástico, hace un vacío interno muy raro. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está, voy a quitar, ya la quitaron allá. Ok, bueno, Hunter, caja de arte, que es bueno, también una de las partes más preciadas a veces por un coleccionista. Que bueno, pues es donde nos indica o nos muestra cómo es la figura, este, el diseño de primera vista. Entonces este tipo de, bueno, lo que le llamamos la caja de arte también es muy cotizado. Es de las que más se deben de cuidar por cualquier cosa, ¿no? Quieras venderla, revenderla, etc. La gente generalmente te busca siempre una pieza con una caja, no te busca la pura pieza suelta. Siempre tienes que tener la caja para que le dé un valor extra. Ah, sí, ese es correcto, sí. ¿Le abrimos a ver qué trae? No los dejes ver nada. Ahí está, mira. Luego trae una caja de unicel, ¿no? ¿La podemos recostar o no se puede? Recostarla, sí. A ver, aquí está. Vamos a ver que no se caiga. Guau, la van a sacar de cabeza. Vamos a sacarla de cabeza. Trae un número aquí, trae un número de serie. O sea, viene seriada la pieza. Así es, en este caso esta es una edición exclusiva. De este tipo de estatua. ¿La conozco más como estatua? Exactamente. Y bueno, pues esta es una edición de 750 piezas. ¿750 piezas aquí adentro que tienes que armar? Exactamente, vienen, generalmente vienen en partes, lo que es la estatua. Y bueno, pues hay que ir armándola. No sé, está metiendo una navaja por la orilla de la cinta, pero no sé qué tan adentro vengan las piezas como para que no la alcances a rayar por fuera con un metal. Supongo que sí viene muy adentro, ¿no? Para que no se lastime. Sí, exactamente, trae un pequeño bordecito que, bueno, es el que impide que se pueda dañar. Ok, y luego, pues sí viene, se ve que viene increíblemente protegida. Vemos aquí el sello, el sello por parte del fabricante y bueno, nos menciona también que es una pieza exclusiva. Ok, te menciona que es exclusiva, que viene sellada de fábrica, que no se ha abierto nunca y que debe venir en buenas condiciones y completa. Es correcto, así es. Ok, ahora vamos a, hay que quitársela por fuerza. ¿Esta sale completa? No, sí se rompe. Sí sale completa, nada más que aquí. Generalmente yo lo que hago es que la desprendo y bueno, pues la coloco por acá. Para que la siga teniendo de alguna forma la caja. Luego, mira, ahí viene el... Ah, es que no está recta la línea, o sea, tiene sus curvaturas para que... Y bueno, pues vamos a... ¿Cuántos años tuviste que trabajar para comprarte esta pieza? Híjole, creo que de eso mejor ni hablemos, pero sí es... ¿Anda por ahí tu señora? No anda, pero nos va a ver. Eso es más triste porque seguramente hoy le tocará dormir con el perro porque no ha de saber que la compró. Eso me pasa a mí cuando yo con piezas nuevas. Si no aviso antes, me tienen que golpear. En el hobby del coleccionismo, ya sea de cualquier nivel, de cualquier tipo de colección que uno quiera coleccionar, siempre es algo que hay que invertir un poco. Muchas veces hay que sacrificar ciertas cosas por otras. Claro, yo he comido plástico por meses con tal de comprarme algo. Vamos a ver, ahí va. Vamos a destaparla poco a poco. Ahí va. Ahí va. Ok, bueno, de entrada se ven las armas. ¿Cómo llega el olor a...? Pues no sé qué sea, pero es el... El olor tóxico del bueno. Es el olor tóxico de adevera. Luego viene... Aquí vemos lo que es la distribución de las piezas. Bueno, pues vienen con sus... Estas bolitas de gel para la humedad. Y como ven, viene distribuida en diferentes partes. Tenemos aquí la base, el cuerpo, los accesorios, manos, etc. Ok. Entonces vamos a empezar por la base. La base es nada más la pieza donde se va a asentar. Exactamente. Ok, es como la cola del dragón. Está bien protegida. Vamos a ponerla aquí. Vamos a ponerla con el cuerpo, que es de las partes más importantes. Híjole, está increíble. Vamos a montarla en lo que es la base. Y además trae exactamente los huecos donde tiene que montarse la pieza. Mira, aquí va para la bota. ¿Tiene algún seguro abajo? No, realmente todo es a presión, se puede decir. Ahí está ya. Ok, o sea... La sensación del material está increíble. La pintura está muy padre. ¿Luego qué sigue acá? ¿La cabeza? La parte de la cabeza. En este tipo de piezas, pues los detalles son tremendos. Pintadas a mano, diseñadas por artistas reconocidos. Entonces es una pieza pues muy, muy, muy bonita en todos los aspectos. Es maravillosa. Nunca había visto el armado de una de estas piezas. Mira, vienen muy bonitas. Vamos a ver. Ándale, girarla para... Aquí, mira. Luego, ¿qué sería? Un brazo, ¿no? Supongo como sus brazos. Ese ya trae la vara. Este es un clásico bastón, que debe de ser el... Este de acá. Este de acá. ¿Necesitas más espacio? ¿Nos hacemos más para acá o así mero? Yo creo que sí, 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 sí lo hacemos. Ahí está, mira ya. Ya va buscando la forma. Ahí está. Ok. Para ensamblarse estas piezas traen imán. Ok. Entonces es como se sostienen. Para que no se caigan. Exactamente. Así es. Vamos a poner... Este es el brazo derecho. Vamos a poner este otro accesorio, que es donde trae una ballesta. Que es uno de los accesorios clásicos de este personaje. Y bueno, vamos a buscar... Está acá, mira, aquí está. Ahí está. Ok. Esta es la escultura en una de las poses. Porque trae otro brazo que también puedes cambiarle. Ahora, se preguntarán dónde vienen las 700 piezas o el chorro de piezas. Es que todas estas piezas también se pueden desarmar, supongo. Se pueden ir quitando. Sí, exactamente de los brazos. Ok. O sea, por decir, el bastón viene fijo a la mano, igual a ballesta. Pero lo que se refiere es que el bastón es una pieza independiente de la mano. O sea, y se formó independientemente. Así es. Correcto. Y por decir, aquí viene otro brazo con otra ballesta para poder intercambiarlo. ¿Cómo cuánto cuesta una figura como estas? No el precio exacto, pero ¿en qué rango andan? Andan entre el precio de los 300 y 400 dólares. Ok. Y de ahí hacia arriba. O sea, puede que no haya un tope. Exactamente. No, no, no. Realmente no. Bueno, ¿qué sucede con estas piezas? Es, salen a un precio, pero su valor con el tiempo aumenta. Puede ser que siempre conserven el precio. Es decir, si tú quieres revender esta pieza, la puedes revender al precio que te costó o más alto. O más alto. Nunca, nunca menos. ¿Nunca baja su valor? No. Si está en buenas condiciones, completa con sus accesorios, la caja de arte, todo, siempre puedes revenderla en algo más. Guau. Y entonces, ¿con esta estás completando una colección que ya tenías? ¿Te faltan más piezas de esa línea? Faltan algunas otras piezas, pero hay personajes que no me gustan. Por decir, está, la siguiente pieza es la Batwoman, que bueno, esa es una pieza que ando buscando. Pero la otra pieza de esta colección es Black Canary, que esa realmente no me gustó en el diseño. Entonces, pues no opté por comprarla. Oye, Juan, el espacio que necesitas y los cuidados para una pieza como esta. Pues es muy importante. Por decir, esta pieza tiene guardados cuatro meses porque ya no hay espacio donde ponerla. Y sí, se requiere un espacio de una vitrina. ¿Por qué? Porque al ser una pieza que, digamos, una obra de arte, requiere cuidados, que no le entre el polvo, la humedad, el sol, libre de humo, etc. Guau. Es cuerda de adeberas, la cuerda de la... Y trae su capa, pero no... Deja a ver si viene en un... ¿En un extra? A lo mejor. ¿O la capa la tienes que mandar a hacer? ¿Viene otro compartimiento allá? ¿Viene otro compartimiento para la capa? Sí, la trae aparte, mira. Acá está otra pieza. Ok. O sea, trae su tapita, la caja por la parte de atrás. Trae un espacio aparte donde puedes meter las cosas. Esto... Bueno, acá Checo está viendo la escultura, pero mientras estamos abriendo de este lado el recoveco, la parte oculta de la caja donde vienen unas piezas faltantes. Le dice su papá, levántale sin miedo. Ahí está la capa, mira, viene por fuera. Es tela también. Es tela también. Sí, de hecho es un fabricante que utiliza mucho lo que es el pintado a mano, partes de tela, pues gran calidad. Pues como pueden ver, esta es la capa, la cual, bueno, pues hay que, hay que, hay que ponérsela a la figura. Claro, va antes que la cabeza, ¿no? Antes que la cabeza, exactamente. Vamos a... ¿Se la podemos poner? Sí. Pues para... No, yo no me animo, la verdad. Sí, me dio cosa. Mejor, mejor tú, este, así, si se enojan con alguien que sea contigo. Ahí está, ok, además está igual a la medida, ¿para qué? Debe estar igual a la medida, aunque en ciertas ocasiones eso sí es algo que les falla, porque muchas veces no embona bien, y bueno, pues hay que, inclusive me ha tocado cortarla. ¿Para qué? ¿Para hacerla embonar? Sí, exactamente, para que embone, y creo que este va a ser el caso, porque no está entrando bien. Bueno, creo que ahí entró un poquito, ahí está. Ok, aquí está su capa, que además... Este tipo de capas tienen una especie de alambre en los bordes, perdón, con los cuales, pues se puede dar la forma, como si estuviera haciendo... Ondeando. Ondeando por el viento, etcétera. ¡Guau! Pues es el, es el, es la pieza como tal. ¡Guau! Está maravillosa, Juan. Te quiero agradecer, primero, porque me dejaste tocarla. Segundo, porque nos enseñaste cómo viene una de estas figuras, que la gente ya ubica y conoce más o menos, cuál es la calidad de una figura de estas, y más o menos el costo. Y porque te animaste a que tu mujer se entere que tienes esta pieza guardada. Creo que va a haber un divorcio próximo. Esperemos que no. Pero, Juan, pues muchísimas, muchísimas gracias. También, este, al ayudante que anduvo por acá, este, echándole la mano para, para quitar esto. Vamos a moverlo un poquito para acá. Muchísimas gracias, Juan. No, al contrario, gracias a ustedes. A ti también, gracias. Y gracias a todos ustedes que nos estuvieron aquí acompañando el día de hoy para este unboxing. ¿Qué? De J3 La Cazadora. Exactamente. Esperemos que pronto la veamos en una vitrina y nos mandes fotos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, amigos, bueno, pues ya vieron algo de lo que hay en este lugar. La figura que está increíble, está maravillosa. No me cabe en la maleta, por eso no se va conmigo a México. Pero, aquí está para todos ustedes. Compartan el video, síganos en el canal, váyanse a todas las redes sociales, vean todo lo que tenemos para ustedes, vean toda la cobertura que vamos a tener de este evento. Y, pues, nos vemos en un siguiente video, gracias a Checo que está ya bien cansado ahí atrás. Yo soy Juanma, estos juegos, juguetes y coleccionables. Adiós. Adiós.